One, two, uh, one, two, uh, one, two, uh, one, two, one, two ¿Cómo se llama? ¿Cómo se canta? ¿Qué me llama? Son de la tierra por el tambor, por la frente por el sol Asiéndose en el bebé, por todo el baño y yo quíté Son de la tierra por el cance Más de la tierra, por mi vio neguíze Por el mundo mi sucede, se púmó tan bien Por el mundo mi sucede, se púmó tan bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!